Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. La Universidad Mariana a través de Pastoral Universitaria se vinculará el próximo 11 de febrero a la celebración de la 22ª Jornada Mundial del Enfermo, a través de una acción significativa que se llevará a cabo a las 8 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Nosotros queremos que este 11 de febrero, próximo martes, también en esta pequeña acción, convoquemos a toda la comunidad universitaria a hacer un pare en dos momentos de ese día, a las 8 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Las acciones significativas tienen una característica especial, que es una acción muy sencilla, muy breve, es a la misma hora. Y hemos elaborado un pequeño subsidio de parte de Pastoral. Va a llegar a todos los salones de clase, a todos los lugares de trabajo. En ese día sonará la sirena en la universidad para hacer un pare. Orar por nosotros todos, de alguna manera, sufrimos con enfermedad física, espiritual. Y también orar por personas que conocemos. Están pasando por situaciones muy difíciles de enfermedad física, emocional o espiritual. Es reparar un poco, es invocar la fuerza de Dios para estas personas. Fue Juan Pablo II quien estableció la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, evento que la Iglesia Católica realizó por primera vez en el año de 1993. La Universidad Mariana se adhiere de esta manera al plan trazado por la diócesis de Pasto para esta ocasión, que tiene como objetivo vincularnos como hermanos con el que sufre, con su dolor, y ofrecer un gesto de solidaridad y justicia hacia los enfermos. No solamente pensar en el enfermo, sino en quien cuida a los enfermos. ¿No es cierto? Estas personitas dedicadas de corazón a la atención. También orar por ellas, porque a veces que el cansancio no los venza, que sigan perseverando en el cuidado de los enfermos. Están santificando su vida, están dando vida por personas desvalidas, en el caso de cualquier enfermedad. En los centros de hospitales, en los centros de atención, de salud también, médicos, enfermeras, hay mucha gente. Uno de los dramas humanos es la enfermedad. Y en todo el mundo necesitamos que esa jornada, por lo menos, no es exclusiva, no es un acto solamente religioso. Nosotros acompañamos desde la oración, del médico haciendo su tarea, las personas en su casa cuidando a los enfermos, pidiendo el don de la paciencia, porque no es fácil cuidar a un enfermo, porque detrás del dolor de cada ser humano está el dolor de Cristo. La clave para los enfermos es que unamos ese dolor ante Cristo. El cuerpo puede estar enfermo, pero el espíritu vital, y eso solo lo da la unión en Cristo, ya que el dolor y la muerte no tienen la última palabra, porque la vida lo supera, explicó el director de Pastoral Universitaria. Ese día hagamos este padre, hagamos esta jornada, esta oración, y no solamente oración, ese día podemos llegar a nuestra casa y decir, tenemos un familiar enfermo, el abrazo, la consideración, el también cambiar de actitud, porque, repito, a veces nos cansamos. Uno que está enfermo sabe que se vuelve a veces insoportable, se vuelve muy susceptible, y uno daña a personas que no debería dañar, que son los cuidadores. Se vuelve muy irritable un enfermo. Que pudiéramos entender también a los cuidadores y estimularlos con un adelante y una bendición que venga de Dios. Toda la información sobre el desarrollo de esta acción significativa que integra a toda la comunidad de la Universidad Mariana se encuentra publicada en nuestra página web www.umariana.edu.co Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales, en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5 y 30 de la tarde, miércoles 1 y 30 de la tarde, y viernes 8 y 30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur.